¡Aaaah! ¿Qué cona que eres? Me cago en Dios... Y eso sí, no me toques mucho... ¡Aaaaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaaah! ¡Hala buena! ¡Mira! ¡Hala buena! ¡No me toques los cojones, porque... ¡HASTIA! y decías que no... ¡Hala buena! ¡Pero ponde vas, home! ¡Ponde vas! ¡Ja, ja, ja, me culié un caballo! ¡Aaaaaaaaaaah! ¿Y ahora quieres probarlo? ¡Eh, si no! ¡Rao! ¡Aaaaaaaah! 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 ¡Buen día! ¡Aaaaaaaah! ¡Anda, me cago en Dios! ¡Porque si no me cago en Dios! ¡Mira, si no te has que hacer... ¡Que chedean! ¡Voy por ahí! ¡A tomar polo cul! ¡Aaaaaaaah! 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 ¡Aaaaaaaah!